Un legendario maestro perdió su casa y la escuela donde impartía sus conocimientos. Vamos a ver. Con su lento caminar, don Osvaldo Santos recorre la cuadra donde antes del terremoto se levantaba la herencia de sus padres. De aquello no queda nada, más que vigas torcidas y trozos de cemento. Esto es penoso y la verdad el dolor lo tenemos en el alma y en el corazón. Lo que hemos sufrido nosotros, ustedes ven palpablemente señores periodistas, mi casa. El profesor como lo conocen, da gracias a Dios por tenerlo con vida, aunque todo su patrimonio que incluía una escuela se haya perdido. Gracias a este Cristo que yo adoro y lo quiero porque Él me salvó la vida y de toda mi familia. Yo prácticamente yo pierdo bastante dinero, pierdo como 100 mil dólares aquí en las dos construcciones. Ahora no tiene a dónde ir, pasa la noche en un albergue y el día sentado sobre las ruinas de su inmueble. Mire usted, mi colegio, donde he educado generaciones de estudiantes, unos con títulos profesionales de bachilleros que se han graduado en este colegio. A sus 85 años asegura nunca haber tenido una experiencia tan aterradora y amarga. Tal vez no he de pasar otra fecha como esto, porque esto me queda la historia grabada en la mente y en el corazón. Su esperanza está en manos de sus dos hijos adoptivos y sus parientes que viven en el exterior, aunque los años tal vez no le alcancen para volver a ver su casa en pie. Desde el Cantón Jaramijo, provincia de Manaví, con cámara de José Luis Rodríguez, Stalin Vaquerizo, TC Televisión.